Música Arrancamos Music Chef, el reto, cortesía de Root & Table, la Usma y por supuesto la Mega Y a estas alturas del reto, venimos con un plato diferente Los chicos ya hicieron tragos, los chicos hicieron marisco, hicieron de todo Pero ahora en conmemoración de las fiestas patrias, vamos con el sancocho panameño papá Si señor, aquí en Music Chef, en Music, el reto Esto es Music Chef, el reto y en esta gala tendremos el sancocho Así que muchachos tienen una hora para preparar su sancocho Así que su tiempo comienza ahora Y la traba del reto es que van a tener que usar gallinas de patio, gallinas duras Música En esta gala de sancocho tenemos a chef de altura Tenemos a la chef Chemi Taylor, a la chef Fifita y al chef Nectario Cabrera Y tirando música para toda la vida Estamos con el chef Nectario Chef, cuéntenos un poco sobre los ñames Los muchachos tienen que utilizar tres ñames diferentes Entonces, ¿hay ventaja o no hay ventaja? Yo considero que sí, sobre todo si es un sancocho panameño Indudablemente lo que se acostumbra es ñame baboso De alguna época para acá se está produciendo y exportando inclusive el ñame diamante Que es bueno, aunque es un poco más duro, ¿verdad? No da el mismo tipo de sabor que el ñame baboso Entonces, bueno, yo considero que sí hay algo de ventaja Para el que está usando ñame baboso siempre que lo sepa usar Chef, exacto Si lo saben usar, porque hay muchos sancochos que quedan muy bien con ñame diamante, con ñame paleta Hay otras clases de ñame que pueden hacer la función muy bien El tema es, como usted dice, saberlo utilizar Porque he visto sancochos por ahí, cuando uno se va, usted sabe, derrumba Se va derrumba, entonces ve que el ñame está todo desbaratado Entonces, ¿para qué te sirve un ñame tan bueno si no vas a saber usar? Yo sé que usted quiere que cante, para este pueblo voy a cantar Todo este pueblo que se levante, porque me tienen que acompañar Vamos para allá, vamos para allá Yo sé que usted quiere que cante, para este pueblo voy a cantar Hola, aquí estamos con la chef, Chemi Taylor, chef Bueno, ahora nos toca verificar con ellos cómo van, chef Cómo no, perfecto, o sea, para mí es muy importante que ellos tengan una buena presentación Y sobre todo, el sabor de su sancocho Dependiendo del ñame que han usado y de dónde son ellos Claro que sí, entonces, vénganse con nosotros para verificar cómo van los muchachos El sabor en la presentación es muy importante, la textura del ñame Porque donde ustedes no verifiquen esto, ahí pueden tener errores ¡Sí, señor! Carlitos y José, por favor, presenten sus platos Primero empezamos con el pollo, le quitamos la impureza, lo pusimos a hervir primero Mientras tanto pelábamos el ñame, lo dejamos remojando en agua para que no se llegue a oxidar No cambie el color, que era lo que a nosotros nos importaba bastante Sacamos el pollo y el agua, lo colamos y después lo empezamos a alinear un poco Un poco de ajo, culantro, sal Luego de esto decimos sellarlo de manera inmediata El sartén bien caliente, sellarlo por delante, por detrás Y luego volver a echarlo, entonces, para volver a hervirlo una vez más La dueña de mi vida, la dueña de mi alma Me ha causado una herida cuando más la quería Me ha puñalado la espalda Chicos, el sabor es bueno Pero considero que ustedes hicieron a la inversa la técnica del pollo Primero debieron sellar un poco el pollo Y no presentarlo de esta manera, porque el sabor ya no es el mismo El sancocho panameño es muy básico Y lo primero que se aprende a hacer un sancocho panameño es sudar la gallina No tiene para mí ningún sentido sellarla ¿Por qué? Porque eso endurece la pieza de gallina O la pieza de pollo, si es que usas pollo La idea es que quede lo más suave posible la carne El sabor está bueno, la presentación me gustó Muy cuchi para mi gusto, pero está bonita Carlos y José, me gustó la presentación muy original Siguiendo con la línea de mi compañera Chemi La gallina está dura Y eso que me tocó una pieza de la pechuga Y coincido con ellos que hicieron la técnica al revés Había que sellar o sofreír Y después entonces tirar en el agua Y creo que cuando ustedes dieron la explicación Metieron en el agua Sellaron, volvieron a meter en el agua Y volvieron a sacar O sea que estuvo medio confusa esa explicación El ñame está suave No sé qué tipo de ñame les tocó Pero les quedó suave Hola, ¿cómo están muchachos? Por favor, presentes un zancocho Buenas chef Hoy hicimos un zancocho desconstruido Primero lo que hicimos fue guisar un poco el pollo Para que sudara Después le pusimos culantro Y de último le echamos líquido Para no perder el sabor Y montamos el ñame Lo pusimos a cocinar a fuego lento Con ajo y culantro Traté de hacer un esférico de culantro Pero siento que no me quedó bien Porque no hice bien la técnica al final José y Diana Primero de todo Me gustó la presentación Para mi gusto Cumplen con los estándares Lo que es un zancocho tradicional Tiene espesor El ñame está suave Y me gustó también Que la gallina O el pollo que utilizaron Está suave también Y me pareció súper interesante Como propuesta Hacer una gelificación de culantro Lo que sí Sugiero que para la próxima vez Que lo hagan Hagas una reducción De lo que hagas Del zumo del culantro Porque esta sí Sé que es verde Pero no le aporta sabor Al zancocho Bueno Estoy de acuerdo Y no con la chefifita En lo referente A la carne de la gallina Está bien Yo no vi Que usaran la técnica Que dijeron que usaron Yo vi la gallina Metida en agua Con todos los ingredientes No sé si lo habían hecho Y en el momento Que yo pasé No Las esferificaciones Buena técnica Mal sabor ¿Por qué? Porque dejaron hervir Esas hojas de culantro En el tiempo Se blanquea Y después de blanquear Haces la técnica Porque si no Lo que conseguiste Fue simplemente Una gelatina Con mucho color Pero con ningún sabor Jóvenes Coincido con algunos puntos De mis compañeros Fijita Y neptario Pero Hay El sabor Es bueno Igual coincido Con la técnica De la gelificación Pero yo considero Que le faltó Un poco A la gallina Que estuviera Más sellada O sea Porque le Eliminó sabor La técnica Del chip Le aporta sabor Pero igual Que en neptario Me hubiera gustado Mucho Sentir el sabor Del ñame ¿Verdad? Y de verdad La gelificación No le aportó Y ahí no estoy Muy de acuerdo Hola chicos Por favor Presente su sancocho Lo que hicimos fue Partir el pollo Y sazonarlo Con sal Un poquito de pimienta Y con ajo Machacado En eso Mi compañero Estaba picando Lo que era El El ñame Que nos tocó El ñame diamante ¿Verdad? Y lo pusimos En una cacerola Con agua Para que no se nos oxidara Entonces lo que hicimos Fue prender Una olla Con la estufa Prendí una olla Y puse el pollo Para que se Sellara ¿Verdad? Y en otra olla Pusimos a cocinar El ñame diamante Ya que ese ñame Es un poco Más complicado Porque es más Lleva más tiempo De cocción Entonces lo que hicimos Fue cortarlo un poco más En cuadritos Un poco más chicos Para que se nos cocinaran Más rápido Juan y Eric Cuando yo pasé A los sitios Donde estaban cocinando Considero que fue La técnica correcta Para hacer el pollo ¿Verdad? Tiene un muy buen sabor Y verdad Al principio El ñame no me convencía Hasta que vi El cambio A la hora de que Fueron partiendo Y lavando el ñame Porque No tenía el color Correcto Pero ya después Vi Que lo hicieron Bien Y ya tiene el color Que es blanco Me encantó Me encantó la presentación Muy original De verdad que sí El hacerlo alusivo A fiestas patria Y es la sopa Que nos representa El zancocho En cuanto a sabor Ha sido el que más Nos ha llegado En cuanto a sabor Textura Caballero Muy bueno El olor del zancocho Se siente A pesar de que Estaba Ya un poco frío Si se siente El olor Real De un zancocho No me gusta El color Está demasiado Oscura Y recuerden Que una de las Características Del zancocho Panameño Es que sea Blanco O claro ¿Ok? En cuanto a sabor Está muy bueno De sabor Si se siente Bastante el sabor Del culantro Si también vi Que ustedes Estaban sudando No es sellando No se sella La gallina Se suda Para extraerle Los jugos Que tiene internamente ¿Verdad? No se sella Porque si la sellan Pierden En suavidad Se pone más dura ¿Ok? O sea Jamás sellar Simplemente Sudar la gallina Bueno la gala Definitivamente Fue divertida Ya que Me sorprendió Mi compañero Porque traía Unas ideas Para hacer El montaje Y que sorprendió Con eso Definitivamente Algo que a mi No se me hubiera No me hubiera imaginado Con mis compañeros Pues la verdad A veces Se tiran muy duro En la competencia Y pues Están viendo Cuáles son los más fuertes Y nos quieren pues Sacar a las malas Para dar un espectáculo A los jurados Me pareció Que cada uno Sacó Su casta Este proyecto A mi me parece Magnífico Para las nuevas generaciones De las diferentes Universidades Yo invito A todos los estudiantes De esas universidades Para que estén Con este proyecto Que ayuda mucho En su educación Music Chef El reto Y me encuentro Por acá Con Jeremia Mr. Fish Que nos va a hablar Un poquito De lo que fue Este reto De Sancocho Con gallina De patio Los manes creían Que era fácil Tú sabes Rage Los manes creían Que era Pollito normal De supermercado Yo me imagino Que estaban confiados Porque tú sabes Que tú agarras Un pollito De supermercado Lo metes Unos 15 minutos A la candela Ya está listo Pero gallina De patio Se la pusieron Difícil Si, si, si Los muchachos Pero con todo y eso Elevaron sus sancochos Tienen buenas técnicas Los pelados La verdad La votaron hoy Y sobre todo Los chefs jurados Fue gente de altura Que agarró Y le dio crítica Pero realmente Para conocimiento De ellos Fue excelente Esta gala Básicamente Los pelados Están aprendiendo Con cada una De las galas Y prepárense Para lo que viene Más adelante En las siguientes galas Aquí en Music Chef Últimas palabras Chef Saludos a mi mamá Saludos a toda la gente Che3 Más adelante